Hola, buenos días. La compañera del Partido Popular ha expuesto que le gustaría que se llegara a un acuerdo sobre este tema lo más concreto posible. Lo más concreto posible sería que la atención temprana estuviera recogida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. Eso sería lo más concreto posible. Aquí somos varios partidos, algunos han gobernado durante los últimos 40 años. ¿Cómo es que esto no está resuelto? Me da tristeza a menudo hablar en las comisiones defendiendo PNLs, que todos sabemos el recorrido que tienen, dándoles un bombo cara a la sociedad que les hace creer que estamos resolviendo sus problemas. Sus problemas se resuelven con una actitud política firme y, en este caso, con un presupuesto adecuado y con una toma de posición política que diga algo tan sencillo como queremos que cada pequeño ciudadano, cada pequeña ciudadana que nazca en este país pueda estar orgullosa de pertenecer al mismo, que cada niño y cada niña que nace en este país será cuidado de la forma que yo querría que se cuidara a los míos. Me parece que las bases para cantidad de cosas que hablamos aquí son tan sencillas como esto. Preparando esta PNL, estuve mirando diversas legislaciones y es como siempre, como nos pasa mil veces, encuentro cantidad de resoluciones, de reales decretos, de cosas que se han hecho en una comunidad de una manera, en otra de otra. Pero la cuestión es que el asunto está sin resolver y, como en otras muchas ocasiones, pasará que estos críos y estas niñas que nacen ahora mismo llegarán a su adolescencia viendo cómo cantidad de cosas se han publicado en los boletines oficiales, pero que no han afectado a su vida. Entonces, pido por favor al Partido Popular que incluya en los presupuestos generales del Estado las partidas suficientes y a todos los partidos presentes que se llegue al acuerdo necesario para que esto no sea una PNL, sino que de una vez por todas la atención temprana esté recogida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.